En Final Boss Project ya hemos podido jugar a The Were Cleaner, un juego corto pero intenso. Con todo eso, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que The Were Cleaner es un juego de comedia y sigilo desarrollado por Howling Hooks y publicado por UCC Games. Este juego, que es totalmente gratis, sigue las aventuras de Kyle, un encargado de la limpieza que si quiere pagar su alquiler deberá lidiar con convertirse en hombre lobo por las noches y que nadie lo descubra en la oficina. Como os digo, durante el turno de noche, Kyle debe limpiar el desorden en una oficina que constantemente se va ampliando mientras lucha contra sus propios instintos de hombre lobo y evita ser descubierto por sus compañeros de trabajo. Pero ya te digo que te vas a comer más de uno. El primer motivo por el cual te recomiendo este juego es por la jugabilidad única y divertida. The Were Cleaner, como os he dicho, combina elementos de sigilo y comedia, ofreciendo una experiencia de juego única y entretenida. Como os digo, los jugadores deben gestionar las tareas de limpieza de Kyle mientras lidian con los desafíos de mantener su identidad de hombre lobo en secreto. ¿Cómo se desarrolla eso en el juego? Pues básicamente, los compañeros tienen una rueda de tiempo encima de su cabeza y cuando ésta se cumple, empezarán a ir al baño o a tomar un café y es ahí donde te pueden descubrir. Es entonces cuando tienes dos opciones, ponerles una bolsa de basura en la cabeza o comértelos. Automáticamente, toda la sangre que se desparrame por la oficina también tendrás que limpiarla. Por tanto, tenlo en cuenta porque tienes cinco minutos para completar el nivel. Evidentemente, el segundo punto importante es la ambientación y el diseño de personajes, que os tengo que decir que son bastante simpáticos. El juego destaca por un arte bastante caricaturesco y personajes encantadores. Kyle, el protagonista, es presentado de una manera adorable, que el pobre solo quiere pagar su renta. Y por sorpresa suya, le dicen en la empresa que a partir de ahora, si quiere cobrar el cheque, tendrá que trabajar por las noches. Como os digo, todos los entornos de la oficina se muestran con un estilo isométrico, pero todas las estancias de la oficina os puedo asegurar que están totalmente detalladas. Desde baños a salas de pintura, salas de café, una sala de prensa e incluso una especie de almacén a lo Amazon. Evidentemente, el tercer punto por el cual te recomiendo de Wear a Cleaner es por la situación absurda que se produce. Os lo explico. Kyle tiene muy buena relación con el conserje de la oficina. Y cada día cuando entra a trabajar, ellos mantienen una conversación amigable. Pero conforme pasan las noches, el conserje le dice a Kyle que tiene que equiparse con armas porque algo raro está pasando en la oficina y está dejando de venir gente a trabajar. Kyle, evidentemente, le sigue el rollo, pero se da cuenta de que conforme pasan los días, las armas que empieza a adquirir el conserje son más vastas y los métodos para intentar encontrar al asesino, Kyle no los va a detectar. Y eso le va a llevar a un enfrentamiento final con el conserje. Como os digo, el cuarto apartado importante son los desafíos de sigilo y estrategia. Me explico. Tú vas a ir a una habitación y tendrás que aspirar el suelo y también con una manguera limpiar manchas que te puedas encontrar. Pero los personajes de la oficina están haciendo su jornada. Por tanto, tú puedes estar limpiando un baño que ha habido un problema de diarrea extensa y de repente te encuentras que alguien viene al baño y evidentemente te lo tienes que comer. Pero claro, cuando te lo comes, toda la sangre se ve desparramada y tienes que limpiarlo. Pero si algún compañero lo ve, automáticamente todos entrarán en pánico, lo que hará que te tengas que comer a media oficina. Y no te interesa eso porque el tiempo corre y el juego está pensado para que te comas el menor número de personas posible. Es decir, tú vas a la oficina, limpias lo que te piden y también hay unos coleccionables que dependes en ciertos momentos de que los miembros de la oficina se vayan a hacer otras cosas porque si no, no podrás conseguirlos. O también lo que puedes hacer es comértelos, limpiar su mesa y coger el coleccionable y pirarte lo más rápido posible. Evidentemente, el quinto punto importante es la accesibilidad y es que estamos hablando de un juego gratuito. The Wear Cleaner, como os digo, está disponible de manera gratuita tanto en Steam como en iPhone. Y tengo que decir que es tremendamente accesible a cualquier audiencia, en tanto que lo puede jugar un niño y un adulto. Lo van a disfrutar totalmente igual. Decir que el juego es una experiencia completa y pulida y no tiene ni un solo anuncio en todo el videojuego. Esto demuestra el compromiso de los desarrolladores con la calidad y la satisfacción del jugador. Y os voy a dar un easter egg. Las personas que salen en los créditos son las personas que están trabajando en la oficina. Por tanto, los desarrolladores se han puesto a la oficina y los miembros que te comes los vas a ver en los créditos. Con todo, The Wear Cleaner es un juego encantador y divertido que combina de manera única el sigilo y la comedia. Con una jugabilidad entretenida, personajes totalmente adorables y una narrativa humorística, se presenta como una opción excelente para aquellos que buscan una experiencia de juego ligera y única. A pesar de ser gratuito, la calidad de este título y el detalle en el diseño lo hacen destacar en el género de juegos indie. La nota final que le damos es un 8,5 sobre 10 porque tiene dos cosas que nos gustan mucho en el canal. Es corto, pero intenso.